Y este tema llega al frigo, llega al invierno y lamentablemente todos los años tenemos que lamentar víctima producto de la intoxicación por monóxido de carbono, doctora. ¿Cómo evitarlo, no? Es difícil. El monóxido de carbono, digamos que es un gas que aparece con la mala combustión de alguna sustancia. Por eso, como vos bien decís, cuando comienzan a utilizar braceros y demás, empieza a aparecer este gas. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen para que la gente también sepa y esté atenta? Si bien es un gas que no da tiempo demasiado a reaccionar. ¿Y silencioso? Es muy silencioso, no tiene olor y cuando ya estamos dentro de la intoxicación no podemos reaccionar. Entonces lo que ocurre generalmente en un principio es dolor de cabeza bastante intenso porque convengamos que el monóxido de carbono lo que hace es unirse a la hemoglobina que está en los glóbulos rojos y entonces no permite que esa proteína transporte oxígeno. Al no llegar el oxígeno al cerebro produce ese adormecimiento, ese dolor de cabeza intenso, da mareos, da debilidad y también puede ir acompañado por síntomas como náuseas y vómitos, en algunos casos dolor agudo de pecho. Justamente todo esto son síntomas por falta de oxígeno, claramente, y confusión. Y justamente esta confusión y este mareo es el que a veces no permite llegar o a apagar el bracero o a abrir la ventana. Si bloquea la reacción de uno, ¿verdad? Totalmente, uno queda completamente confundido, en muchos casos dormido y es una muerte lamentablemente que no permite reaccionar. Entonces, ¿cuál es la prevención que nosotros queremos hacer llegar a la gente? Que no hay inconveniente en calefaccionar, pero que tienen que calefaccionarlo con artefactos que estén aprobados y por supuesto, si se puede, si la situación económica lo permite, una vez al año hacer un control y si en caso de que uno no pueda hacer eso, tener siempre alguna ventana o alguna endija, algo abierto, lo importante es que entre oxígeno, que entre aire al ambiente en donde está la gente durmiendo. Otra cosa que no tiene que hacer es encender, por ejemplo, generadores de electricidad que van con combustible o autos en los garajes, porque todo esto genera justamente estas emanaciones del gas, del monóxido. Correcto. No conviene tampoco calentar el horno y las hornallas, no solo por la mala combustión, sino por el peligro de que se apague la llama y entonces está el gas presente en el aire también. Porque uno se olvida el gas con la hornalla prendido, también, ¿no? Exactamente. Uno se distrae, me voy a mirar televisión, me voy a apostar, me agarró sueño y queda la hornalla prendida. Totalmente. Entonces ahí tenemos dos elementos por los cuales pueden intoxicarse. Es importante poner detectores de monóxido si es posible y como decíamos, dejar la ventana abierta. Gracias.